El América se está cayendo a pedazos El estadio Azteca no se mostró nada de juego Y eso que Azcárraga previo al partido Asistió a platicar posiblemente a regañar Tanto a directivos como a jugadores Y no sirvió de absolutamente nada Quedó como un auténtico payaso el señor Emilio Azcárraga No le respondieron con el triunfo Sino con una humillación en su propia casa Jugadores que no se ponen la playera de uno de los equipos más grandes de México Tener en cuenta que Solari no es un técnico que tenga las agallas El coraje para ser de las águilas del América Y le están dando chance de poder seguir al mando del América Ambos Santiago le están dando chance de poder seguir en el América Traen jugadores de segunda división Jugadores que se hacen expulsar a cada rato en los partidos Y no se van Jugadores de cristal se lesionan a cada rato Además mencionar que ya perdieron la final de la CONCACAP Si bien lo recuerdan los aficionados Y ya van para 4 años o más De que no pueden ganar un campeonato Y no pueden poner uno más en sus vitrinas Pierdes ante uno de los archirrivales más dolorosos Como lo es el Pumas en tu propia cancha Y además te golea Además le quieren agregar este auténtico fracaso Una vergüenza Y ahora resulta que en el transcurso del torneo Van a jugar mal Y en la liguilla bien, ¿no? Ahora resulta Esa es la dosis perfecta A los aficionados les gusta una América Que juegue alrededor de todo el torneo bien Y también que llegue a la final Y que alces el campeonato Ahora te pregunto ¿Santiago Solari y Santiago Baño Se tienen que ir de inmediato de la América? ¿Son los responsables de este mal paso de las Águilas? ¿Y qué jugador ya no soportas verlo dentro de CUAPA? Haga tu comentario Te leo No olviden seguirme aquí en mis redes sociales Y por supuesto Síguenos en Aldea Deportiva Contenido nuevo todos los días Dueste mucho Mi nombre es Diego Sandoval Esto fue Aldea Pcís No olviden seguirme aquí en la descripción